Iniciamos con un nuevo video, aquí pues yendo a traer al abuelito, ahí voy ahorita, tranquilo ya lo encontramos, mire, ajá, nos vamos a llevar al abuelito para, para donde abuelito? para el patio, para el patio, para el patio, vamos a abrir la puerta porque aquí se ve lo oscuro, bueno, como ya saben el abuelo está bien a veces, a veces está mal hoy en la tarde, ya gracias a Dios, ya se ve un poquito mejor abuelo yo lo voy a jalar, bueno lo voy a sentar primero, lo voy a sentar, y aquí lo voy a jalar, jaladito me lo voy a llevar se le cae el chon, se le cae el chon, va, ahí le voy a subir el chon, va, el chon le queda flojo, ah mi viejito pura guitarra pero me quiere, si no lo quisiera no estuviera ahí, día y noche llorándolo si mira el chon le anima a decirme que no lo quiero, mire que guapo que no si, gracias papá, mire escena, si, yo lo sigo, yo lo sigo, tiradito me vino a dejar al fin si, tanta cosa abuelo, si, 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 va, ahí voy para abajo, todo con el pie, besito, ahí va en el mar, la vida es más sabrosa, despacito, despacito, vamos, cuidad atrás, cuidad, ahí vamos, cuidadito le cuesta papá, si, lo vamos a dejar por acá, por donde están todos, los abuelitos, para que usted platique con ellos por aquí está Don Marcos por aquí está Don Marcos por aquí está Don Marcos levante el piecito, levante el piecito, eso, ahí levántelo levántelo, 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 aquí va por allá vamos a poner por acá buenas tardes que tal está aquí mire esperándolo ver pronto aquí afuera con nosotros que bonito que bonito hola abuelo Marcos buenas como está? descansando eso es bueno hasta usted también va que guapo anda abuelo felino que guapo que guapo usted no estaba aquí bien bien hace unos días vino mi amor ajá hace unos días vino él ya ha ido a orar por usted de veras si mire yo tengo una sorpresa para todos para mí no más para usted va usted solito aquí mire aquí un poco de suero tome suero tome suero aquí hay suero para usted gracias y le voy a poner esto por aquí permiso dijo Monchito dijo Monchito ahí está mire como quedó aquí amigos ahí quedó calidad muy dulce si pero ese es para diabético yo no sé por qué lo siente dulce es que ese se siente dulce más que los otros pero igual es para diabético abuelo y le vamos a comprar y le vamos a comprar del otro ¿para dónde va esta viejita? buscando al viejito va mire acá para donde va de mar va mire mire amigo buscando al amigo mire ay dios ahí está bueno qué opina usted de eso qué opina usted de eso ya le voy a decir ya me va a decir a ella le voy a decir que yo no soy celoso no es celoso no yo no soy celoso papá pero fíjese una cosa ya uno viejito con ella solita a mí se me dan celos qué bonito qué bonito qué bonito va me chucar querido me chucaré levantadito porque soy joven mira qué pasó mira mamayita linda está muy dulce pues sí ya no les conté qué es esto va de parte de una bella suscriptora qué lindo muy bonita muy hermosa muy hermosa su nombre es María María Pérez qué creen que es qué creen que es qué creen que es qué creen que es qué cree que es usted una cámara una cámara no no en serio no es un regalo solo para hombres qué cree que es don Marcos va a dar qué es es para quitar pelo eso es para todos es para todos es para todos me acaban de quitar a mí yo nunca he quitado pelo ese es el problema que los vas a dejar todos por comidos de la cabeza pero como aquí tengo mis modelos incluso aquí dice mire Alejandra cómo dice aquí vale modelo el primer modelo ábrelo usted mamá Alejandra va a darse el privilegio de abrir la cámara le va a parar yo digo que ese es un teléfono de adentro suena y suena ah el suyo lo tiene aquí a la mano dale su teléfono lo tiene aquí no no como que como que ella fuera sabia no como que fuera sabia muy fuera sabia como que fuera sabia aquí están las incerciones no es el cable la cortadora de pelo pues para cortarles el pelo tiene que estar conectado a un enchufle trae el protector tanto como el sellador que viene prácticamente nueva verdad esta es la rasuradora Para la barba Yo creo que esta resuradora de quitar barba La vamos a probar primeramente Con Alejandra Le vamos a quitar la barba Ahí está Ahí está Este viejito todos los días Se anda quitando la barba Pelo que le va saliendo el abuelo felino Pelo que se vuela Él así es, siempre anda con sus resuradoras Bonito verdad Porque él tiene modelo Para sacarte su barbita Si abuelo En cambio nosotros Hasta cuando ya está grande El que era perdón Tiene la 1, la 2, la 3 Esa es de cual Para la barba Si, si ok Ok Para la barba Vamos a ver por acá En quien vamos a estrenar Bueno el abuelito ya está peludo También por acá ya está peludo Y también Don Marcos También Estos vienen para cabello Así pues Sí Estos son para cabello Acá hay dos Gracias a Dios Viene son que es muy completo Peine, tijera Vienen hasta ganchos para quitar pelo O de mujer Ay ya vi que me voy a quitar el pelo Viene un peinito Este es ultra fino Como para que le quites las cejas Así como eso Que tiene bien grande La ceja Para que haya una pli 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 Pues vienen varios ganchos Para quitar el cabello Vienen varios ganchos Viene una tijera Con mucho filo Para que Viene una peineta Bueno Cuidado Una peineta pues Para que les quites el pelito Así que Así que les cayó No lo defiende La cahueta esa Y esta chiquitita Ay Dios Es para quitar pues El que quitarse de aquí De las cejas No Y aquí Una cosita chiquitita Que esa Ese es Como acepte Para darle mantenimiento A la máquina Salud Gracias Pues acá hay otras dos Peine Que el número No le trae la numeración Me imagino que ahí las trae Una de nueve Otra de seis Otra de veinticinco Créanme Que me pican las manos La de tres cuartos La uno La de un cuarto La de tres octavos Me pican las manos ahorita Con quien voy a empezar Ya vi con quien Ya vi con quien Aquí está O con el modelo O con el modelo Modelo Él se mantiene Lísita También Y una de seis Ahí partice Y aquí Otra más No hay media No hay media Completita Completita Bueno No hay media Y no hay cinco octavos Y acá Eso es para limpiar la barba Ah no Bolsa Una bolsa Para echar los tomates ¿Qué bolsa? Eso tiene que ser Alguna capa O no Va Por si llueve Pues Va Para Es para limpiar el agua Ajá Ese va Cabal Cabal así ¿Va? Mita Sí No Ahí va Aquí ves Así Así Ay Qué bonito Bueno Vamos Entonces A ver Si estrenamos Y Vamos a conectar Las tensiones Y vamos a ver Quien será El afortunado Que levante la mano Quien se quiere quitar el pelo Va Ahí está Con el abuelo felino Levante la mano Quien se quiere quitar el pelo Me quito el pelo Y el socorro Me quito el pelo Bueno Voy a ir a conectar Las tensiones Ya regreso Está chulo Su traje Abuelo felino Amén Va A la maquita ¿Quieres que te hace la maquita? ¿Quieres que te hace la maquita? No Va Levante el quesito No Ya Ya se la llevó El otro Agárrese Ahí va el bebé Ahí va el bebé Ahí va el bebé Acuéstese, acuéstese ¿Pero acostado no se lo vas a poder quitar? Es suero de él Miren qué bonito quedó mi bebé Gracias La bomba tía porfa Ahí quedó mi bebé Bebé fío fío ¿Quedó bien ahí? ¿Almohada no? ¿Almohada no? Bueno Aquí ya te le puse uno de un octavo Un octavo Un octavo Sí Esa Sería la uno Un octavo O sea casi la dos Casi la dos O míralas tú si las quieres cambiar No, las voy a dejar ahí Bueno, a lo mejor miras tú porque si no suele decir que por mi culpa sacó pelón el abuelo Ay abuelo Hacer experimento Amor, pero ya tienes la idea de cómo se lo tienes que quitar para no le vayas a meter chejaso por aquí y otro chejaso por allá Gordo Señor Dame sabiduría Guau ¿Cómo? ¿Aquí ahí? ¿Con qué es que le...? No sé No sé ¿Qué hacen aquí? Aquí La verdad es que... De arriba para abajo Aquí a la voluntad de Dios abuelo Me va a llegar a ser un macheteado Me va a llegar a ser un macheteado Me va a llegar a ser un macheteado Pues tienes que cuidarle el pelo porque mira por eso es que no te corta ¿Quién dice que no? ¿Ves? Mi primer corte, ahí solo cae ¿Ah? ¿Solo así? Ahí está ¿Después va Don Marco? Ahí está peleando Aquí es el modelo Él es el modelo ahorita Ni que fuera a caballo Jajaja Aquí pásale mira Pita Ah pita Mi amor no le voy a sacar chejones Aquí abajo la oreja miren Pero agárrala la oreja va obvio Ahí vamos abuela Vamos con todo Pobrecito mi viejito No Yo luego estaré abriendo mi peluquería Te voy a pasar la brochita ¿Qué pistola es entrar así? Solo con piejitos Ya va a ver Yo creo que viendo va a quedar de... Pues los cortes que va a hacer A ver Isa... Isaia le deja a hacer un chejón aquí Mira ¿Qué siente este abuelo feliz De que Isaías le vaya a arruinar su pelito? ¿Qué siente? ¿Qué siente de que Isaías le va a arruinar su pelito? Mira lo que tiene aquí es como lunar de sangre Te lo vamos a dejar a la moda Prococo, a ver qué moda Yo digo que de ahí se bañaste Por eso no quiso quitarle usted No quiere bañar Así voy a aprender, es mi primer corte Comprendanme, no me van a criticar mucho Poco a poco iré aprendiendo Tenganle paciencia Paciencia y esperanza Ya se acuerda Pero no, ya vi que no vas a ser buen peluquero, mi amor Enfrente de la cara del cliente Al cliente le caen los pelos en la cara No, pero como el viento Pues por eso tiene que ser detrás tuya Para que el viento lo lleve Lo que el viento se llevó Bueno, ahí más adelante vamos a mostrar como quedó el corte Y el abuelito felino ¿Qué siente usted abuelo felino? ¿Qué siente? ¿Qué siente tener un peluquero tan profesional como yo? Esa gente usted se la cree Dígale abuelo felino No estoy viendo Yo voy a saber Cómo estuvo macheteado Te mata el abuelo felino Mira mi amor No sea así abuelito No sea así abuelito No sea así abuelito Aprenda bien conmigo De aquí va a salir un experto en el corte Hasta peluquería vas a poner Hasta peluquería voy a poner Mi amor Ese era su look mi amor Se le fue el nido Se le fue el nido Y se como lo dejaste Puro coquito Ay mi muchachito Oye como le está diciendo abuelo Coquito le está diciendo Y esto se hizo lo que la tijera Le hubieras hecho para un ladito Haciéndole así encima del peinito Y ya le arruinaste su pelito Ay va quedando bonito ¿Quieres ver? Ay que chulo Que chulo Don Marcos Este se va a dejar Tiene que dejarse Porque el es el modelo Don Marcos A que me metí Digo Don Marcos Mire que chulo va quedando Bueno Bueno amor Entonces yo se lo quito a usted Ah claro En otro video Les vamos a mostrar Como quedaron los abuelitos Adiós